Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a... dale, 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 I wanna... a ver tú, I wanna wish you a... ¿y cómo va? With the bottom, all your heart, Feliz Navidad. Nos conocimos en el camión, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, entonces me interesó lo que hacías, sí, me interesó lo que hacías, porque yo paré de hipertensión arterial, entonces, ¿me puedes ayudar con eso? Pues...